El viernes, que hubo, que hubo en la semana Esta cosa yo triste me mantiene Que ha frido cuando será que me vena Con esta área y la neve, amor, que me mancas tú Esta fría que me mancas, me abandona Esta fría que no se no va a ir Vierna, que ha frido en tu corazón Que solo tú, que me puede dar calor Estai lontana, no te fai ver Estai lontana, no te cura Música 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 Música